Eangie presenta la Teandita de Don Pepe. ¡Buen día, Charito! ¡Buen día, Don Pepe! Por favor, deme el detergente más grande que tenga. ¡Ah, su Charito! ¿Va a lavar toda la casa? ¡Sí, Don Pepe! Voy a aprovechar que este domingo 22 de octubre es el Censo Nacional y hay que quedarse en casa. ¡Tiene razón! Este 22 de octubre todos en casa para colaborar con el Censo Nacional. Y de paso, todos ayudan en casa. ¡Usted sí sabe cómo entretener a la familia! ¡Suscríbete al canal!